Debido al proceso de recuperación de espacios públicos que lleva a cabo el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, que retirará puestos de ventas improvisados que impiden el libre desplazamiento de transeúntes en esta ciudad, buhoneros piden no ser movidos, aseguran estar dispuestos a pagar impuestos para permanecer en sus negocios. No, nosotros podamos pagar 200 dólares y medio, pero movernos no, porque la mayoría de gente aquí tiene más de 40 años y nunca lo han movido. ¿Por qué ahora lo quieren mover? Es que nosotros no le hagamos daño a nadie. Bueno, yo mejor estoy dispuesta, mejor que se cobre el impuesto, porque imagínate, yo tengo 35 años aquí trabajando, y si me quitan yo hasta me muero de aquí, mejor yo estoy dispuesta a pagar. ¿Cómo te digo que todo el mundo quiere que no se busque el sustento de hispanas cada día ahorradamente? En respuesta a ello, el encargado del Departamento de Tránsito, Ingeniero Daniel Canela, explica que las ventas en espacios públicos están prohibidas por la ley. Por ende, afirma, buhoneros tendrán que retirar sus puestos de ventas. Fíjate, lo que pasa es que en el caso nuestro, la nueva ley 63-17 ratifica una prohibición que existía en la ley 241 sobre la prohibición del comercio en las esquinas y ahora prohíbe el comercio en la vía pública. ¿Qué resulta? Nosotros no podemos legalizar lo que ya está prohibido por una ley. NTN, Joanny Cordero.